Hasta tres intentos de aterrizaje fue lo que necesitó el helicóptero en el que viajaba su majestad Felipe VI para aterrizar en Cáceres a la entrega de los premios Carlos V. El monarca se dirigía a la ceremonia en el monasterio de Yuste pero debido a la intensa lluvia su nave no pudo tomar tierra. Primero lo intentó en el campo de fútbol pero estaba lleno de barro. Después lo hizo en el tanatorio del municipio de Aldea Nueva donde tampoco fue posible. Finalmente tuvo que desplazarse hasta Jarandilla de la Vera donde aterrizó en un helipuerto. El improvisto se saldó con 25 minutos de retraso y el regreso del rey a Madrid por carretera. No sabemos si llegaría tarde o no pero sí que conducía a casi 200 kilómetros por hora mientras se grababa con su teléfono móvil. Quería lograr la fama retransmitiendo sus temerarias maniobras por Periscope y ha terminado en comisaría. La Policía Nacional ha detenido a un joven madrileño que compartía a través de la red imágenes de sí mismo al volante realizando todo tipo de maniobras peligrosas. Tras varias denuncias la sección de redes de la Unidad de Investigación Tecnológica logró identificar el perfil de este usuario a través de un minucioso rastreo por internet. La sorpresa de los agentes fue mayúscula cuando se encontraron con vídeos en los que conducía a 195 kilómetros por hora, consumía sustancias estupefacientes o obligaba a otros vehículos a salirse de su cariño. 300 euros por dejar de fumar. Eso es lo que pagará Francia a las mujeres embarazadas que logren dejar el tabaco durante su periodo de gestación. Con esta iniciativa el Ministerio de Sanidad Galo pretende que su país deje de estar a la cabeza de la Unión como lugar en el que más mujeres fuman durante su embarazo. Las participantes en este proyecto piloto irán recibiendo vales de 20 euros de forma progresiva hasta alcanzar una suma de 300 euros. Posteriormente podrán canjear dichos vales por productos infantiles. A cambio y para controlar que cumplan su objetivo serán sometidas a controles periódicos mediante análisis de sangre y orina. Sin duda es una de las polémicas futbolísticas del momento y eso que el árbitro esta vez no ha tenido nada que ver. Un periodista trataba de entrevistar a Kiko Casilla, portero del Real Madrid en catalán, desde Tarragona, pero el club le impidió contestar en esa lengua. La polémica estaba servida. Tras recibir duras críticas el futbolista salió en defensa de su club asegurando que el Real Madrid nunca le ha prohibido hablar en catalán, pero que en zona mixta debe hacerlo primero en castellano. Las respuestas en otras lenguas cooficiales deben hacerse aparte. ¿Excusa o no? Algo que no acaba de quedar de todo claro viendo lo que sucedía en el Bernabéu. Se subieron al autobús y dieron rienda suelta a su alegría. Bailaron, cantaron e hicieron acrobacias subidas a las barras. Fue una celebración improvisada que puede tener serias consecuencias. Más que nada porque las protagonistas de estos vídeos son todas policías, menos una que es Guardia Civil. Todas las agentes son conocedoras del Código de Seguridad Vial, pero en esta ocasión incumplen la norma de forma descarada. Eso sí, dentro de un entorno de lo más desenfadado. Acudían a un acto de conmemoración del trigésimo aniversario de la incorporación de la mujer a la policía local. Un acontecimiento que se festejó el pasado octubre en Jerez de la Frontera. Ahora su acción, que ha trascendido con la filtración de este vídeo, está siendo investigada. Dicen que la música amasa las fieras y hoy hemos descubierto que tal vez no todos los géneros musicales sean un buen tranquilizante. El cantante de ópera, Nick Callen, visitaba la Antártida y en tal imponente escenario no quiso dejar de pasar la oportunidad de cantar un aria. Su exhibición en internet es ya mundialmente conocida, eso sí, por la curiosa reacción de los pingüinos que estaban entre la audiencia y que, muy satisfechos, no quedaron. Cenante tu sangre, la cruz de la blue. Suscribete su platinum. ¡izarme en Ir mana! Tienen de la generalización! ¡ah! ¡sí常o! ¡h! ¡ah! 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 ¡ah!